Chufra 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 Y luego la aurora intentará hablando que ya hay que sentir Mi corazón es de emplaz, te busca con ansia Rezo a la noche se pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti en el sol ilumina mi cintilla Y ella cae la aurora en mi cuenta y orando Mi noche se pidiendo que vuelvas a mí ¡Gracias!